¿Y esto? ¿Qué va a ser? ¡Ah! ¡Ya! ¡Molate, bájate! ¡Te va a llevar la mierda, güey! ¡Que te bajes! Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando Yo sé que tú estás solo y que tú sales de los cuatro Las luces de la calle te hacen daño cuando sales Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Déjalo ya, sabes que nunca has ido a ver luz en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es unirte Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira Que muchos alimentan y que crecen de día Y la mafia se persigue y te coge la policía Te encierran y te sueltan y todos te dicen Déjalo ya, sabes que nunca has sido a menos en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es unirte Déjalo ya, sabes que nunca has sido a menos en un barco Ya sabes que nunca has sido a menos en un barco Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca te tumbaré, no Ven aquí Mira Colate, la giran y se me va a ser mal, o lo dejas o no hay gira No, yo no te voy a fallar, me voy a poner bien, voy a ir a un doctor, a una clínica